En la unidad de endoscopias digestivas del Hospital Alud nos dedicamos al diagnóstico y tratamiento de enfermedades digestivas tan frecuentes como la enfermedad por reflujo gastroesofágico, la dispepsia y los pacientes con úlcera gastrodenal, gastritis crónica, enfermedad por helicobacter, enfermedad por celíaca, esofagitis o xenofílica y al diagnóstico de enfermedades tan importantes como la enfermedad inflamatoria intestinal, bien tipo enfermedad de Crohn o bien tipo la colitis ulcerosa. Y al diagnóstico y tratamiento de enfermedades tan frecuentes como el síndrome intestinal irritable que afecta a un gran sector de la población actual.